Muy buenas a todos chicos, que hay, soy Gavilán, bienvenidos al canal de Gaby, donde ya sabéis que la valiosa está de gusto Y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal gente, que tal estáis chicos, que tal estáis chicas, espero que estéis todos y todas muy 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 bien Y que sobre todo que estéis muy muy felices Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Natsuma Eleven Go 2, que bueno, son Trueno y Yamarara, Yamarara y Trueno Uff, he de deciros que ya no queda nada A una semana y poquitos días, vamos a casi nada de que salgan las dos versiones de Natsuma Eleven Go 2, que bueno, son Pues bueno, quería traeros un vídeo más que nada para enseñaros unas pocas imágenes de lo que sería ya el juego pues al español y el subtitulado Y como se vería el juego ahora mismo en nuestra 3DS que nos fuera en japonés, ¿no? Que es como lo hemos visto pues casi todos, ¿no? Hasta entonces Bueno gente, pues he recolectado unas cuantas páginas de la página oficial de Nintendo Y bueno, pues he decidido que ya que no he visto ningún vídeo sobre esto y si no lo sabe la gente Pues entonces quería enseñaros pues lo que serían las imágenes del juego pues en español, ¿no? Que cuanto menos es interesante Pues gente, para la gente que le quiera echar un ojo más despacito y todo eso, voy a dejar los enlaces de las diferentes versiones Hay una galería en la que podéis ver las imágenes Y bueno, pues vamos a ir analizando poco a poco las imágenes Y que de verdad que es impactante A mí me encanta, la verdad es que luce el juego Tiene, es que es la misma dinámica del juego que en la suma de Dragon Ball Luz Son los mismos gráficos y todo eso Pero tiene unas cuantas novedades que bueno, que vamos a consultar ahora mismo Así que vamos allá Bueno chicos, como veis en la primera imagen Vemos ahí a Arion, a un osito de peluche azul y a un chico con el pelo verde Bueno, ya no voy a decir nada para la gente que no sepa la historia, ¿vale? Y deciros que van a ser personajes que van a venir en este, en la suma de Eleven Go Y que la verdad es que van a ser muy importantes en lo que sería la serie, ¿no? En lo que sería el transcurso del juego Y luego vemos ahí a Vladimir Que ya puede andar Y con un balón de fútbol ¿Qué quiere decir? Que Vladimir ha conseguido operarse de lo suyo Y puede jugar al fútbol ¡Wow! Esto sería genial, ¿no? Sería genial Sería muy épico Y bueno, pues ahí vemos a Vladimir en el campo del Club de Diamond Y que de veras que pintan muy interesantes Pero cuanto menos, cuanto menos es curioso ¿Qué hace un putosito de pie? En fin, lo veremos Ahí, 27, 24, 25 Cuando consigáis el juego O cuando lo consigáis, en fin Pasamos a la siguiente imagen Y vemos a Vladimir jugando al fútbol Vladimir en un campo Y vemos totalmente una imagen en un partido Y la novedad, si lo que me llama la atención Son esas cositas que aparecen en las esquinas superiores De la pantalla superior Que vemos como un poder de base Algo así Pues la verdad es que eso puede ser bastante interesante Y la verdad es que es nuevo El nuevo diseño de los partidos Y como veis en la pantalla inferior Se pone detener y regates del oponente Izquierda o derecha Está bastante interesante Porque a lo mejor es que te hace un regate Y si vas para la derecha Y te vas para allá Pues le puedes quitar el balón O a lo mejor hay una pelea En fin Pero muy, muy interesante Ya habéis visto que han cambiado un poquito Las interfaces de lo que serían Los partidos Y está bastante interesante Pero lo más impactante Es que Vladimir Está jugando al fútbol Vladimir No digo más Es que, es que Buah, qué ganas de que salga Y vamos con la siguiente imagen En la que vemos Que está alguien con Ese chico de pelo verde Que hemos visto en la primera imagen Y a Vladimir También hay transparentado Pero se ve Y hay que decir Que han cambiado un poquito el mapa Han cambiado la parte inferior Lo vemos que le han cambiado un poquito Lo que sería El diseño De donde pone el edificio este ¿Sabéis? ¿Me entendéis? ¿No? Los objetivos también lo han cambiado Y bueno Llama la atención Algo aquí en esta imagen Que es Viaja 6 años atrás Con la caravana What the fuck? Madre mía Se le está ido la olla Se le está ido la olla Bueno He de deciros que Ya sé lo que va a pasar Pero ya es como si no pasara nada Y así se vive mejor el juego Y de verdad Que es muy impactante Lo que nos espera Con este Nos suma el Lengou Y dos Que van a son Llamarada Y trueno Es demasiado épico Gente Y bueno Que he de deciros Han cambiado un poquito Lo que sería El diseño de casi todo Y la verdad es que Eso está bastante bien Cuanto menos Eso sí Lo que serían Los gráficos del juego Y eso Pues los han dejado Porque es que No se puede mejorar más Para la Nintendo 3DS Se ve de lujo Y es que Es una pasada Es una pasada Es una pasada Vamos con la cuarta imagen En la que vemos Que hay un texto ya Y que bueno Hay que decir Que el texto está Como transparentado Me parece que No se transparentaba el texto Pero la verdad es que Está bastante bien Lo que sería El marco de los textos Es bastante chulo Así El azulito oscuro Ahí bobleado con El puto Whatsapp Lo siento Bobleado así Con azulito clarito Hay el Whatsapp En fin Y de verdad Que queda bastante bien Y bueno Pues como veis Hay un texto No hay que dice En los recreativos Hay un montón de juegos De lucha antiguos Pero hay uno que destaca Entre todos los demás Bueno pues Le podemos ir a echar Un ojo después de esto Ya que Ya te mata la curiosidad ¿No? Ya te mata la curiosidad Y vemos ahí Al capitán de Rigo Que parece que ya Después de su versión Al final de Asuma Eleven Go Luz y Sombra Pues parece que ya Está recuperado Y eso Me hace sentirme bien Porque le vemos Con el Shandai Del equipo de Raimon Y vemos al chico De verde una vez más Y a Arion Hablando con uno cualquiera Por ahí Y bueno pues Esta imagen No tiene nada más Que destacar Pero bueno En fin Pasamos a la quinta imagen En la que vemos Que han cambiado Un poquito Lo que sería A la hora de estar En el mapa Han cambiado bastante Como podéis ver Han puesto Lo de Narri de Tiendas Instituto de Raimon Pues han cambiado Las letras Lo de Giralmazuma Han cambiado Lo que sería La interfaz De todo lo que sería Pues A la hora de estar En el menú del mapa ¿No? Y como veis Se pone una vista previa Y te dice El instituto Raimon Tiene un estado adecuado Decepcional nivel De equipo de fútbol Y sigue el mismo objetivo Que viajes 6 años atrás ¿Para qué? ¿Para qué vamos a viajar? Viajar 6 años atrás Madre mía Los balas Pensan muchísimo Chiqui Y bueno Pues la verdad Es que es impastante El objetivo Es impastante Se llega Se ataca Ya lo veremos Pasamos a una nueva imagen En la que vemos A los que hemos visto En la primera imagen En muchas de todas Vemos a El osito de peluche Que parece que se llama Wonderboy Más que nada Porque si miráis El bocadillo Que es donde aparece Esto Pues aparece Que le está señalando A ella Y así se llama El osito de peluche No se llama Doraemon Y dice Muchachos Es mi deber informaros De que después de viajar En el tiempo Tendremos que esperar Un poco Para volver al presente ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué les está contando Este osito de peluche? Pero más sobre eso Mirad la caravana Está un poquito cambiada ¿Por qué? ¿Por qué está tan cambiada? Madre mía Madre mía Que se les ha ido la olla Muchísimo a esta gente De Nazuma Wow El 27 de marzo No sabemos Ni dónde estamos Y vamos de nuevo Al chico de verde Que hemos mencionado Unas cuantas veces Y a Arion Y a Arion Se le ve más 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 adulto Es que le ve más 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 duro Sí Mucho Mucho Y aquí estamos Con una de las novedades Que va a traer Este Nazuma En Godox Cronestone Yamarara Y es Los Mistimals Los Mistimals Es demasiado épico Esa función Que hace Madre mía Es que es demasiado épica No voy a hablar de ella Porque tampoco Quiero spoiler mucho Yo decido Que es que es demasiado épico Pues aquí tenéis Lo que sería Un momento De la acción De lo que sería La cinemática De cuando haces Un Mistimals Trans De verdad Es muy épico Y tengo ganas De que lo veáis De que lo veáis Porque es que es Impastante El momento Es que todos Todos los Mistimals Que hacen Son impastantes Y luego vamos a pasar A lo que serían Imágenes Exclusivas De cada juego ¿Vale? Pasamos a una De las últimas Imágenes En las que vemos A Arion Diciendo Soy Ya estás bien Tienes Buena cara Y vemos A Podrito Y vemos a Podrito Le vemos bastante contento Y parece que Que dice Ya estás bien ¿A qué se refiere Arion? Ya sabéis que En Inazuma En Go Luz Y Sombra Podrito Se jugó la vida Jugando contra El Instituto Raimond Esas semifinales Y que bueno Se la jugó Pero mira Ahí lo vemos Con una muy buena cara Con un pelo bien peinado Y con un trajecito Que parece ser Blossom Besito para Podrito Que es una máquina Lo quiero muchísimo Y bueno Sabemos que va a estar ahí Podrito a tope En Yamarara En Yamarara Va a estar a tope Y supongo que entreno también Digo yo ¿No? Y bueno Pues la verdad Es que Bastante Bastante top Y pasamos Y esta sería Una imagen exclusiva Un momento Exclusivo De Nassuma Lerong Go 2 Que nos son Llamaradas Y ahora pasamos A lo que sería De la otra versión Que vemos casi El mismo La misma escena Y vemos a JP Y a Víctor Hablando con Antonio Bailón Diciendo La prohibición del fútbol Todos los fenómenos Extraños Vuestra lucha Y parece que está Hablando de algo Pero Si os fijáis Es casi el mismo momento Pues no decir el mismo Pues si acaso Es el mismo diálogo Pero Uy Algo así Aparece raro Y vemos a Antonio Pues parece que es el mismo momento Pero Igual es otro diálogo Bueno ¿Me entendéis? Y vemos a Antonio Pues allí Imponente Imponente Y la verdad es que Sería una de las exclusivas Y de los momentos exclusivos Que habría en los respectivos juegos Y que recibo Estas son Todas las imágenes Que hay En la página de Nintendo Que deciros Que si os ha gustado Este tipo de vídeos De análisis Ya De momento No voy a sacar nada más Ya que el juego está aquí A una semana Y entonces No hay nada más que sacar Nada novedoso Ni nada Porque el juego Ya sabéis Que salió en Japón Hace casi un año Y Go Galaxy También está sacado Allí en Japón Y bueno gente Deciros que esto ha sido Telo por hoy Que os he enseñado Las imágenes Para que os hicierais Una idea De lo que se va a venir Y para haceros Que tengáis Más hype Que ya no queda nada Que ya estamos a punto De seguir jugando Al auténtico fútbol Hemos derretado A este top 5 Pero de hecho No acaba ahí Vamos a seguir jugando Al fútbol Y seguiremos Viviendo aventuras Con Arion Y compañía Bueno gente Esto ha sido Telo por hoy Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo de hoy Quizás sabéis que si os ha gustado Le poned a like Que si no os ha gustado Tened el botón de dislike A toda disposición Y que nos vemos En más vídeos Hasta la próxima Chao